¿Para ustedes como prestadores de servicios? Sí, de hecho, Adventus realiza otras actividades, como es así la laguna de Yacú, que tenemos aquí a dos kilómetros dentro del poblado de Acumal. Y también en la parte del pueblo, pues hacemos algunas actividades, como senderismo en bicicleta, cenotes y algunas otras actividades que realizamos fuera de Acumal. ¿Había un plan para reubicarlos, sacarlos de aquí del camión central y establecerlos a un lado? ¿Hay fecha para ello? Pues no ha habido así una fecha estricta, sí han venido las personas de desarrollo urbano y sí han, de hecho, aquí se puede ver, han puesto señalamientos de dónde van a estar los módulos. Creo que ya cada uno sabe dónde va a estar su módulo también, pero sí, aún no se mueve nadie. ¿Eso requeriría una inversión adicional? Exactamente, inversión que pues realmente no se puede hacer, ya que pues todo el mes anterior, pues no hubo así muchas ganancias. Y pues sí, sí necesito una inversión un poquito fuerte. ¿Es buena opción el centro de visitantes y módulos que se ha planteado fuera de esta zona? Pues tiene sus pros y sus contras. Sí, suena una buena opción, pero pues igual no sabemos con qué fin quieren llevar el centro de visitantes hacia el poblado de Acumal. Pues puesto que ya dieron los espacios aquí en el andador público, no sabemos cuál es el motivo por el que nos quieran mover hacia esa zona del poblado. Igual había otra opción, movernos, ubicarnos a dos kilómetros de aquí hacia el sur de Acumal, pero pues no sabemos qué va a pasar exactamente. ¿Y la posibilidad de cierre de este acceso? Pues, ¿qué tanto les afecta? Pues los afectaría demasiado, porque igual los privados, por ejemplo, donde estaban las instalaciones del centro ecológico, pues van a querer cobrar las entradas, aparentemente 12 dólares o 200 pesos por persona, únicamente para el acceso a la playa. Entonces sí, los afectaría demasiado, ya que pues tendríamos que reajustar los precios y todo para poder seguir laborando con las tortugas. Gracias. 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 Gracias.